Bueno, para nosotros fue un agrado y también un honor que el Consejo de la Cultura y las Artes se haya fijado en nosotros como escuela en la Escuela San Isidro Cuscus, una escuela emblemática en la comuna, la más antigua cumplimos hace poquito 128 años y participamos en el proyecto Identificarte ¿Cuál es el proyecto Identificarte? Es que ellos trabajaron dos días con un grupo de alumnos de nuestro colegio en el cual ellos tenían como ícono reconocer dentro de la comuna o de la zona, digamos así algo que fuera representativo. Nuestros alumnos escogieron como representativo el rodeo y los petroglifos y en base a ello trabajaron en el esquema de la comuna de Illapel en general que se insertó en el mapa regional de la cuarta región. Dentro de este proyecto fueron 15 colegios de las 15 comunas las que hicieron representar los íconos. Entonces nuestros niños trabajaron con la gente que vino al Consejo de la Cultura y las Artes en base a estos íconos y el significado de lo que era el rodeo, como tradición de la comuna en qué se manifestaba, qué tipo de fiesta se hacía y lo otro, los representativos también son los petroglifos porque esta es una comuna donde hay mucho arraigo, digamos, dieguita, la transculturación de los indígenas y todo lo demás y ellos también tuvieron que exponer acerca de estas situaciones. También les tocó a ellos indagar sobre los inicios, qué pasaba con ellos, la cultura, de qué se trataba. Mira, a nosotros les tocó la grata sorpresa en Serena ahora que estuvimos en este tipo de actividad que llevaron a las escuelas, digamos así, representativas de cada comuna pero principalmente eran escuelas rurales. ¿Y por qué las destacaban? Para darlas a conocer porque tenían un problema bastante grave que se está dando no solamente en la región de Coquimbo sino que a nivel nacional que las escuelas rurales están bajando mucho, mucho la matrícula. A todo lo contrario de todas las otras escuelas, nosotros en estos prácticamente cuatro años hemos triplicado y casi cuadruplicado la matrícula. Bueno, eso se debe a un trabajo principalmente de nuestros profesores la dedicación de ellos en forma mancomunada para poder salir adelante con todos nuestros objetivos como se dice vulgarmente, tirar para arriba lo que es la educación pública y tirar para arriba lo que es la educación rural. No tenemos nada que envidiarle a las escuelas más grandes, a lo mejor en recursos, tenemos menos recursos pero lo tratamos de compartir y de dejarlo lo mejor posible. Y como te digo... Bueno, mira, primero que nada, para nosotros fue una sorpresa te lo digo así con toda su letra. Nunca pensamos que íbamos a ser elegidos en una situación de esta envergadura así que agradecemos al señor alcalde y a todo su equipo que han tenido la confianza para trabajar con nosotros y esperamos que hacerlo lo mejor posible y también hacerlo lo más representativo posible no solamente de esta zona sino que también representativo de lo que es la comuna de Iapel. Los profesores están muy contentos con esto, los alumnos también. También estamos trabajando en las ideas, digamos así. Yo creo que ya tuvimos una salida pedagógica en el día de ayer con cuatro cursos entonces estábamos medio debilitados pero ya ahora vamos a tener consejos y en el día de mañana vamos a trabajar en las ideas para poder ya ir definiendo lo que va a ser la tarjeta que va a llegar a mucha gente y que agradecemos nuevamente la confianza que han tenido para con nosotros para poder representar como escuela el saludo navideño del señor alcalde para toda la comuna. Bueno, primero que nada es un orgullo que nuestros niños, nuestros profesores aporten un granito de arena en una fiesta tan linda como es la Navidad y también un orgullo representar a la comuna de Iapel en la cantidad enorme que ustedes entregan de tarjeta que va a dar a todos los lugares a los más recónditos lugares entonces que tengan un recuerdo y en el cual esté impreso el nombre de la Escuela San Isidro de Cuscú es muy beneficioso para nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!